Esos tejanillos gordillos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sí, yo creo que este video sí entra dentro del catálogo de los videos, de los videos engordantes. Pues seguimos aquí en el centrito de Chalco. Ah bueno, ahí saluditos, vamos a salir en el video. Saludos, mi culo, ¿qué tal? Ahí saluditos, ¿cómo están? Ahí andamos grabando, ahí se ven en el video. Nos vemos, cuídense. Y ahora sí, mis tejanillos, como les decía, venimos a grabar una bodellita, un local, no sé cómo describirlo, donde venden dulces extranjeros. Así es, así como lo oyeron, es una dulcería en donde se enfocan a vender dulces estadounidenses, dulces gringos, dulces del otro lado, como le quieran decir. Pero sí que las escubigalletas, que refrescos de sabores muy extraños, que ahorita me estaban contando hasta de chicles, del béisbol, del campeonato mundial de béisbol. No, 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 hay una cantidad de dulces impresionantes, dulces que yo ni siquiera sabía que existían. O las personas que han tenido la oportunidad de ir al extranjero y probar dulces y que quieren volver a repetir, que quieren volver a conocer el sabor, aquí es una buena opción. O bien personas, no sé, como yo, yo nunca he salido del país, yo siempre no he tenido la oportunidad de salir del país. Pero es una buena oportunidad como para abrir tu paladar a la frontera, ¿no? Así ya pruebas un dulce estadounidense, ya puedes ir de farol, de mamoncillo, como lo quieran llamar con sus amigos, a decir, mira carnal, yo traigo un dulce gringo, ¿tú qué traes? Pero bueno, vamos a conocer la historia, vamos a ver cómo es que los traen hasta acá, hasta Chalco, cómo es que podemos comprarlos, porque les digo, no es un local que esté abierto al público. Hacen más como pedidos en línea, ya todo bajo, les digo, bajo pedido, bajo una orden, van y se los entregan. No es tanto como un local establecido, vamos a conocer más y más la historia de cómo conseguir dulces gringos. Ay, como un chalquito. Pero no se me vayan, no se me vayan, de mamillos. Recuerden que si yo no me hago autopromoción, ¿quién más me la va a hacer? Nadie me la va a hacer. Tenemos una taquería, es la Pastora Chalco, está ubicada en calle Bodegas, atrás, una cuadra atrás de la horrera que está sobre el boulevard Cuauhtémoc. Todo es al pastor, una taquería especializada en pastor. Todo lleva tortilla azul, guacamole, pastor y queso. Esa es la combinación perfecta. El pastor con el guacamole es una chulada. Gringas, gringas gigantes, taquitos al pastor, guaraches al pastor, tortas al pastor. Todos al pastor y les va a encantar. Ahora sí, vámonos a la engoradera con los dulces gringos. Les digo, ya venimos aquí, ya estamos aquí afuerita de la dulcería. Se llama Ventastic. Les digo que no está abierta al público. O sea, no es para que ustedes vengan y consuman aquí en el local. Más bien es para que hagan sus pedidos y se los llevan. O bien agenden una cita y ya vengan a escoger sus propios dulces. Para que estén pendientes y ojo con eso. No vayan a querer venir y después, oye, es que me la encontré cerrada. No, ya les estoy explicando. Entonces, vamos a entrar, vamos a entrar y les enseño un poquito de los dulces que hay. Ella es Cibet, es originaria de Chalco y emprendió su dulcería con puros productos americanos. Pues, mucho fue de TikTok. Empezamos a ver como canales en donde probaban los dulces o tiendas que no están aquí, sino como más en el norte. Y traían como todos los dulces muy novedosos. Pues, cosas que no vemos aquí normalmente en las tiendas. Y pues, así surgió como la idea de que nosotros también podríamos traerlos para acá. Bueno, pues, primero porque soy nativa de Chalco. Porque ya tengo muchos años viviendo aquí. Porque mis hijos están aquí. Como que todo mi núcleo está aquí en Chalco. Y pues, siempre creo que debes empezar como por casa. O sea, como siendo, no siendo candil de la calle, obscuridad de tu casa, sino empezar por la casa. Por eso empezamos aquí en Chalco. Ella viaja directamente hasta las tierras del norte para surtirse. Viajamos cuatro veces al año. Por lo regular siempre viajamos a Los Ángeles. Que es como la ciudad más de moda en Estados Unidos. Y viajamos a Los Ángeles. Ya tenemos como ciertas temporadas. Vamos, los compramos directamente en las tiendas. Y todo lo mandamos por paquetería. La verdad es que sí, la logística es un poquito complicada. Porque tratamos de traer todo súper cuidadoso. Las cajas de cereal lo más cuidadosas posibles. Los chocolates para transportarlos. Y pues sí, es un viaje larguito de allá para acá. Pero así es como lo traemos. Todos los más costamos. Ojo aquí, porque los dulces americanos son muchísimo mejor calidad que los dulces mexicanos. Pero esta comparación solo son con los dulces procesados. Porque con los dulces tradicionales y artesanales, les ganamos a todo el mundo. Sí, siempre me dicen como lo mismo. Porque pues obviamente, por ejemplo, las Oreo, ¿no? Que las encuentras aquí en Ahorrera o en diferentes tiendas. Y pues obviamente las encuentras mucho más económicas que a como nosotros las vendemos. La diferencia mucho tiene que ver con la calidad. O sea, realmente cuando ya te pones a leer las etiquetas. Porque vas y todo está lleno de sellos negros. Y pues aquí si se dan cuenta, nada tiene el sellito de exceso de azúcar, exceso de... No, pero muchas veces ya que te pones a leer las etiquetas, sí cambia demasiado la calidad de los productos. O sea, tan solo las galletas, si se fijan en la etiqueta, las de aquí dicen hechas con extracto de cacao. O sea, no es cacao, cacao. O saborizante a cacao, saborizante a chocolate. Y todo lo de aquí sí ya es hecho 100% con chocolate. Las gomitas vienen con fruta real, con vitaminas. Sí cambia mucho la calidad. Es muy diferente. Y si crees que estos dulces te cuestan un ojo de la cara, estás equivocado. Ok, lo más barato pues son los roll-ups. Que son como tipo gomitas, como tipo cachetadas. Son estos, como los más baratos. Que son de 5 pesos. Y lo más caro ahorita es el cereal de Ice. Que es como el más nuevo, pero también es por eso que es como el más nuevo. Y este es el cereal más caro. Este está en 350 pesos. Pero vienen dos bolsas. Son dos bolsas. Es casi un kilo de cereal. Que la verdad es que pues sí, conviene bastante. Y son sabores que pues no encuentras aquí. Lo intermedio. Pues es que intermedio tengo varias cosas. Tengo por ejemplo las escubigalletas. Que están en 150 pesos. Que también son como muy virales. Chetos para hacer macarrones. Estos los tengo en 60 pesos. Hay como que variadito. Sí, hay variado. Perfecto. Pues tenemos, ahorita por ejemplo este es como nuevo. Que son polvitos de Kool-Aid. Y son de los que brincan en la boca. Y vienen muchos sobrecitos. Este, tenemos chicles. Que es el chicle nacional del béisbol. Eso es el único aprobado por la asociación nacional. Dices que estos solo los comen los béisbolistas. Los béisbolistas, sí. De hecho aquí está así como. Trae el sellito. O sea, esos son los dulces oficiales de la MLB si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente. Este, tenemos el pepinillo con chamoy. Este también es como muy viral. Y es súper extraño. Es un pepinillo literal. Y viene, este, encurtido en chamoy. O sea, esto sí es lo más gringo que creo que podemos ver, ¿no? O sea, un pepino bañado en chamoy. Sí, sí, sí. Ay, está curioso, está curioso este. Tenemos calypsos que son limonadas. Esas también están súper buenas y son súper refrescantes. O sea, porque no solo son dulces, también hay refrescos. Sí, tenemos refrescos, mucho refresco. Tenemos a 7-Up de cereza, Dr. Pepper de fresas con crema, el Kool-Aid, que antes era de sobrecito, el jugo. Tenemos ese, este, Coca-Cola. Tenemos la Coca-Cola Sherry, la Coca-Cola de vainilla. Tenemos también refresco sin azúcar. También tenemos la Coca sin azúcar, cero azúcar. El 7-Up también cero azúcar. Dr. Pepper igual. Mountain Dew, que siempre es como el refresco extranjero. O sea, siempre es, por excelencia, el de Estados Unidos. Y siempre saca productos nuevos cada temporada. Entonces, siempre tratamos de traer el producto más nuevo. Lo tenemos aquí. O sea, por ejemplo, aquí vemos una Coca normal. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esta Coca estadounidense, que es como normal, a la que encontramos aquí nosotros, mexicana? O sea, pues, el sabor. Sí cambia realmente el sabor. Este es menos dulce. De hecho, la Coca-Cola de ya es menos dulce que la de aquí. Pero a mí me gusta más esta. Mi esposo le diría que es mejor la mexicana que el azúcar. Porque la de aquí la hacen con azúcar de caña. Entonces, él siempre dice que es mejor la mexicana. Pero a mí me gusta mucho la americana. Ok, mira, también, como dices, ¿no? Los Mountain Dew, que dices. Los Mountain Dew, ajá. Que es lo más medio. De hecho, ahorita tuvimos que cortar la entrevista porque entraron a comprarle justamente de ese refresco. Sí, y sí es muy bueno. Ah, esa es la bebida de Kuley. Sí, la bebida de Kuley. ¿Se acuerdan que antes eran sobrecitos para hacerlo justamente agua aquí? Aquí tenemos los sobrecitos. Ah, también. Sí, tenemos sobrecitos de... Porque ya no los venden. No, ya no los venden. Creo que es puro tang, ¿no? Sí, y aquí tenemos los sobrecitos que tenemos de diferentes sabores también. Miren, hasta sobrecitos para hacerte tu bebida. De Kuley. Y si no, ya hasta tu bebida. Sí. Había unas bebidas acá que se llamaban Vida, ¿no? Que eran como las que vendían acá y ahora se parecen. Sí, pero este es igual, de sabor Kuley. Y viene... Este es ponche tropical, pero es de la marca de Kuley. Está muy bueno. ¡Órale! Sí. ¿Qué más así hay novedoso como de tomar ahorita que estamos enfocándonos? De tomar. Ahorita el Prime es como que es una bebida energética y es de un YouTuber que es este Logan... ¿Logan qué vimos? No me acuerdo. Pero... Ajá, o de un YouTuber de esta unidad. Sí, de un YouTuber. Y sacaron las bebidas y es ahorita como lo más novedoso que trajimos. Son bebidas energéticas. El Prime tenemos los cuatro sabores. Ahorita es lo más novedoso. Vemos que hasta vendes vainilla, ¿no? Sí, son para los cafés, para darle sabor. Y este no tiene calorías, no tiene azúcar, no tiene carbohidratos. Y, por ejemplo, este que es de dos litros, lo tenemos en $150 pesos. Que, pues, realmente te alcanza para bastante, para bastante. Decías que vendías hasta como las soluciones de Starbucks, ¿no? Sí. Tenemos por ahí unas de Starbucks. Creo que sí. Tenemos los streamers. De esos trajimos muchísimos, pero ya se nos acabaron. Ya. Óralo, o sea, por si ya no te quieres ahorrar la ira al Starbucks, lo puedes hacer tú, la propia bebida en tu casa. Y, de hecho, está todo para que lo prepares. Este que es de moca blanco y este que es como la base, que es el café. Y de estos también los trajimos, pero pues ya se acabaron mucho. Este que es el moca. Todos estos son súper, súper vendidos. Hasta para hacer tu propio café de Starbucks en tu casa. De hecho, sí. A ver, sigamos. Porque también vi ahí hasta un 7-Up, que es común aquí en México. 7-Up. Pero este es de cereza. Sí, este es de cereza. El cherry. 7-Up de cereza. Y es súper bueno. Y esa misma versión la traemos sin azúcar. Para todas las personas que ya no consumen tanta azúcar, la tenemos sin azúcar también. Súper saludable. Órale. De todos los refrescos que vendes, ¿cuál es el que dices, no, 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 lo tiene que probar la gente sí o sí? El Mountain Dew. Es que siempre el Mountain Dew como que tiene sabores muy, muy buenos. Y yo siempre se los recomiendo. Mi favorito, mi favorito es el Major Mellon, que es de sandía. Y ahorita ya no lo... Este, ese. Este de acá. Ajá. Ahorita el que no tenemos es uno, que es de limonada rusa. Pero ese es súper bueno también. Y los calypsos también. Este, que es como tropical. También este es súper rico. Sí, lo tienen que probar. Este es súper rico. Va. Sigamos. ¿Qué más encontramos por acá? Tenemos gomitas. Toda esta marca de Juicy Drop siempre saca como dulces muy novedosos. Estas son gomitas en palito y en medio viene como un líquido y las va sumergiendo. Y están súper ricas. Ah, sí, se ve el dibujito. Sí. O esta que igual vienen las gomitas y trae el líquido y viene como una cazolita. Este, esta que es la paleta, igual trae ahí el líquido. También es muy rica. Toda esta, todas estas que son pues gomitas en forma de hot dog, de hamburguesa, de pizza. Miren, esta tiene aquí la hamburguesa, esta tiene acá el hot dog y hasta de pizza. La pizza, sí. En gomitas. Vemos que también tenemos aquí, tenías galletas, ¿no? De Mario Bros. Esas también, no, esas son gomitas también. Ah, gomitas. También son gomitas. Ajá, y vienen en forma de Mario Bros, de Barbie, de Scooby-Doo y de los dinosaurios. Vean, ahorita que estuvo mucho de moda Barbie, eran las famosas galletas de Barbie. Se las pudieron. Miren, estas se las pudieron haber comprado a sus novias con todo esto que estuvo la fama de Barbie. O vean sus gomitas de Mario Bros. Y si te das cuenta es lo que te hablaba de los sellos. O sea, esto dice que está hecha con fruta real. Y si puedes ver en esta parte, viene como que no trae sabores artificiales, es excelente en vitamina C, solamente son de 80 calorías, libre de gluten, libre de grasa. O sea, eso también, pues, ¿cómo se llama? Es muy importante para el dulce. O sea, es súper, súper importante. Órale, o sea que realmente los dulces mexicanos, pero comerciales, sí traen más azúcar y más colorantes que los estadounidenses. Entonces, ya es otro tipo de comparación los dulces típicos mexicanos, ¿no? Sí, claro, sí, ya es diferente. Pero todo lo que ya es procesado, todos los dulces procesados, sí, sí tiene una gran diferencia. Va, ¿qué más encontramos? Ahorita está Oreo, también siempre saca como diferentes sabores y ahorita es el de Mario. Ahorita para que las pruebes te vamos a estar ahí, para que cheques cómo vienen. Las galletas de Mario. Las galletas de Mario. Y esos que también son de Oreo, pero son brownies. Ah, sí, browniesitos. Sí, y están muy buenas. De Mr. Beast, también, que es así como una locura. Y tenemos lo más nuevo, que son las galletas y los chocolates de Mr. Beast. Es de macarrones, de chetos. Cheto sabor macarron. No, vienen los macarrones. Ah, son macarrones. Son macarrones, ajá, sí. Literal, te preparas tu pasta y viene con sabor de queso, sabor jalapeño y sabor flaming hot. Órale, o sea, se hace tu pastita. Sí, te hace tu pastita. De la marca Chetos, vean eso. Sí, sí. Y las famosas escubigalletas, acá arriba. Sí, son súper famosas. También de lo más pedido, ¿no? Sí, y súper buenas. Aparte, esas son integrales, que nadie lo creía, pero son integrales. Y todos los piden, siempre es súper vendido. Órale, ¿qué más vemos? Tenemos de Icy, mucho. Este, paletas. Este que es como líquido. Este que es Sprite. Este, pues ahorita son muy, muy, muy virales. O sea, un Sprite, este es como cremita, ¿no? Sí, este es líquido, sabor Icy. Ajá. Y este es el Sprite. Ajá, este es el Sprite. O sea, un Sprite, miren, como si fuera un desodorante aerosol así, pero sabor de Icy. Lientos. El, este que también es el huevo Kinder, que sí es diferente. El huevo Kinder americano al huevo Kinder mexicano. Sí es diferente. Sí, porque de hecho, el Kinder mexicano es el chocolate y luego, luego el papel. Y este trae como el plastiquito. Trae como el chocolate más chico, ¿no? No, no, no. Ya que lo abras, vas a ver que la diferencia es. Súper rico. Sí, ahorita también lo pusimos para probarlo. Este, cereales. Entonces, traemos muchos cereales que muchas veces nos dicen así como, pues yo como azucaritas, ¿no? Yo como choco crispies o... Pero creo que siempre es la experiencia. No sé, a mí me pasaba mucho que los domingos, pues, desayunábamos desde que era chiquita y sacábamos las cajas de cereal y, pues, desayunas el cereal, ¿no? Y es súper padre ahora que lo hago con mis hijos, de que sacamos un cereal nuevo y es esa experiencia. Es como cuando te vas a sentar a un restaurante y buscas esa experiencia diferente, que es cocinar en casa, también. El cereal es esa experiencia distinta. El cereal de Icy, vean esto. Cereal de Icy. ¿Este de qué es? Son las azucaritas, pero vienen con bombones y los bombones son con la temática de Minecraft y pinta la leche de verde. Pero los bombones son con la temática de Minecraft. Órale, los Froot Loops. Los Froot Loops que también trae. A ver, entonces vamos a probar aquí unas cositas, unos dulcecitos. Los vamos a probar aquí para darles como la experiencia. ¿Sí querés? Dile. Miren, de esas cositas que vamos a probar son las Scooby Galletas, que creo que son las más famosas, las de cajón. ¿Cuántos no vimos Scooby-Doo en caricatura cuando éramos niños? Entonces vamos a probar las Scooby Galletas. Y lo vamos a abrir para que ustedes también vayan viendo cómo es el empaque. A ver si aquí me ayuda un poquito. Claro. Ahí está, miren. Viene el paquetito como que si fuera un cereal normalito. Ya vienen las Scooby Galletas. A ver. Ahí estamos abriendo y vamos a agarrar una. Primero, ¿a ti qué te sale una Scooby Galleta? Es la primera vez que la probas. A canela. A canelita. Sí, a canelita. Pues ahí está, tenemos en nuestras manos una famosa Scooby Galleta. De hecho, estaba leyendo que mucha gente en México pensaba que eran Scooby Galletas para perros, ¿no? Sí, para perros. Justamente como se las daban Scooby-Doo, la gente creía que eran como para perros. Pero no, es para niños, personas, por su humano. Sabe a canelita. Sabe como a galleta como de funeral, no sé. Como más de funeral se dan así tu cafecito. Sí. Pero sabe rico. Asurtido rico. Sí. Sabe a galleta de asurtido rico. No está buena. Pero la consistencia es como crujiente. Más durita, más crujiente. No está buena la Scooby Galleta. Sí, exacto. A ver qué otro dulce vamos a probar. Esa es Life Barbecue, que estas también como que son el top y... Sí. Ay, 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 a ver. Estamos agarrando, vamos a agarrar una, unas sabritas, unas sabritas, como le quieran decir, pero el sabor barbecue. ¿A ti te gustan estas? Sí, me encantan. ¿Sí? ¿Y sí saben a barbecue real? Sí, saben a barbecue. A ver. Sí saben como a barbecue. Sí tienen un ligero sabor. Sabe como a dorito. Sabe como a crujitos. No. Como a tostitos. Más o menos le da ese servicio, esos tostitos de chipotle. Más o menos así sabe. Pero sí tiene un sabor diferente. Está rica, está rica la de barbecue también, eh. Vamos a probar con el huevo Kinder. ¿Cómo se abre un huevo Kinder? Pues para empezar, vienen en dos partes. Ah, sí. El mexicano viene completo. Sí, completo. En una parte viene el chocolate. El chocolate es totalmente diferente al, pues al huevo Kinder de aquí. Sí, es totalmente distinto. Trae su cucharita para que lo puedas comer. Ah, a ver, mira, o sea, tú agarras tu cucharita así. Ah, y es como más líquido, ¿verdad? Sí. Sí, el líquido y el chocolate. Vean, aquí ya agarré la cucharita del huevo Kinder. Qué diferente huevo, eh. A ver. Sí, está bueno. También el chocolate con leche como el huevo Kinder normal. Pero acá es como más líquido. Como si fuera Nutella, más o menos. Está sabroso. Sí. Y ya del otro lado, pues viene obviamente lo que no puede faltar en todos los huevos Kinders. El juguete. El juguete. Ah, viene separado el juguete de un lado. Y el chocolate del otro. Por eso vienen en dos partes. En dos partes. Y el mexicano trae el regalito adentro. Adentro. Y ya te comes el chocolatito más duro. Exacto. Ah, qué diferencia. Sí, sí, es mucha la diferencia. Para mí me gusta también estas, que son las de Mario. Ah, las gomitas de Mario Bros. No, son las galletas. Si te das cuenta también, mira, desde que la abres, ve la cantidad de Oreo, de cremita que trae esta. Sí, esta sí está súper llena. Y eso que no es, esta es la normal, porque hay una que es Dobust Top o Mega Stop y viene súper llena. O sea, la crema es todo. Y mira, esta lo novedoso es que trae como la imagen de los personajes de Mario. Ah, sí, ahí se ve el bowser, ¿no? Sí, exacto. Y también, todas traen una distinta. Todas, todas, todas. A ver, vamos a probar una. La que tú quieras. Bueno, la que no salga. La que tú quieras. Miren, aquí esta nos salió del honguito. Esta tiene la carita del honguito de Mario Bros. A ver, vamos a probarlo. Sí está más grande, ¿eh? Las Oreo sí están muchísimo más grandes que las mexicanas. Y las mexicanas traen una embarradita de crema. Esta sí está gorda de crema. Vean cuánta crema trae. A ver. Sí sabe a Oreo normal, ¿no? Solo que está más llena. Solo está más llena, pero realmente sí la cantidad. Estoy buscando donde se pone así específicamente que está hecha con cacao real. Sí cambia mucho. Ya saben, dulces típicos mexicanos no estamos comparando nada ahí. Estamos comparando con dulces industriales mexicanos contra dulces industriales estadounidenses. Vienen de mejor calidad. Hasta la misma etiqueta lo dice. Sí, y la presentación siempre son como muy novedosa. Todo es súper novedoso. No te preocupes. Y pues montan, digo. Ahora sí que, no sé. Este es el sabor más nuevo. Les digo que cada temporada cambian. Este es ahorita el más nuevo. Que este es Caribbean y este es Punch. Entonces, yo creo que me voy a dejar ir por el morado. Perfecto. Te dices que es como el refresco más famoso, ¿no? Sí, es el más famoso de Estados Unidos. Siempre saca versiones distintas. A ver, entonces, ¿este de qué sabor es? O sea, es... Ese es de... No es, pero frutas de la pasión. Sí. Se van a poder cachonos con este refresco. A ver, vamos a... La abrimos. Ay, perdón, la toma, pero no podía agarrar la cámara. A ver, ahora sí. Sí, huele como a refresquito de uva. Huele como a Four Loko. ¿Se han probado el Four Loko? Huele como a Four Loko. Salud, salud. No, sí sabe refresco de uva, pero está rico. Sí. Está rico. El famoso Mountain Dew, ¿verdad? Sí. Vea, vea, si quieres probar este. Está rico. Para que tengas... Ahora sí, ¿qué? Ese está muy rico, ¿eh? Sí es adictivo. Sí sabe muy, muy, muy rico. ¿Y este es el de Ponche? Ah, no, Caribbean. Como... No sé, trae el dibujito de una pera con sandía y fresa. ¿No? Suponemos que es una combinación de frutas. Está rico también. Ese sí sabe tropicalón. Sí sabe justamente tropical. Supongo que frío con hielito ha de saber muchísimo mejor de lo que sabe ahorita, ¿no? Pero sí está rico. Saludzita, ¿eh? Para que prueben sus bebidas gringas también. Y aquí puedes hacer tu pedido. Y ojo a la promo del rulo. Pues estamos en las redes sociales. Estamos en Facebook como VentasTipUSA. Estamos en Insta como VentasTip12. Y pues nosotros estamos aproximadamente de 11 de la mañana a 6 de la tarde contestando los mensajes. Todos nos los pueden pedir. Les mandamos las fotos también por WhatsApp. Y ya de ahí nos hacen sus pedidos. Y pues ya nosotros les decimos en dónde les entregamos. Siempre es en punto medio. Perfecto. En punto medio. No se puede venir aquí y que aquí escojan personalmente. Por cita sí. Pero casi siempre pues tenemos cerrado. Entonces ya programamos una cita y con todo gusto los podemos atender. Perfecto. Oye, la promo del rulo si vienen y te dicen, ah, estoy con el rulo automáticamente, ¿qué? Les damos 10% de descuento en el total de su compra. Bien. Entonces no importa cuánto compren. No importa cuánto compren. 10%. Solo si te dicen, si no. Sí, claro. Exacto. Y así es. Atrasito de todos los dulces estadounidenses. Es como llegamos a la parte final del video. Muchas gracias a Ivette. Ahí contáctenla. Ya saben que solo es por pedido. Ustedes ya le escriben. Le hacen su pedido. Ella les contesta. Y ya se los van a entregar a un punto medio. Y bueno, así es como llegamos a la parte final del video. Ahí van a estar las redes sociales. Van a estar aquí abajito. Para que les sea a ustedes más fácil contactarlo. Ya le escriben. La promo del rulo no se les olvide. 10%. 10%. Porque queda de sus compras. Y nos vemos la próxima. No olviden suscribirse. Dejar su like. Comentar aquí abajito. Qué lugares nos falta. O qué dulces ya probaron. O cuál se les antojó. Aquí abajito en los comentarios. Ponganla. Nos vemos la próxima. Bye, bye.